No les pasa, no les pasa, no les pasa, no les pasa. No, 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 no les pasa, no les pasa que cuando entran a una comisaría hay quilombo, hay revuelo, hay cosas raras. Por ejemplo, ayer yo entro a la comisaría y había un linchera y le dice, che comisario, como che comisario, que son extra estrellas y esta estrella, como me tiene que decir, hay mi cielo, le dice. ¡Estoy bueno! ¡Los reyes que te les andan! También, por ejemplo, entra un tipo y dice, escúcheme, soy comisario, vengo a denunciar que desapareció mi señora. ¡Epa! Desapareció mi señora, muy bien, bueno, debe los datos, el tipo anota todos los datos y dice, tiene una foto para reconocer al chico, bueno, es esta, esta. ¿Y para qué la quiere encontrar? ¡Ah! ¡Me estáis, me estáis bueno, al mundo! ¡Guau! ¡Gracias!